En la valla, Rodríguez, Victorino, Olarra y Rojas, José Rojas en la última línea. Álvaro Fernández, Nelson Pinto, hoy juega por Iturra, Seymour y Vargas, Montillo y Oliver, el equipo del uruguayo Gerardo Peluso. En la valla, Bruno, cuatro defensores, Leo Moura, David, Ronaldo, Angelim y Juan. Cleverson en la mitad de la cancha, hacia la derecha, Toro, Williams y Mijael. Sandmerloff y Adriano, delantera de Pesos, tiene el equipo dirigido por Rogerio Lourenço. Para todo Latinoamérica, la U de Chile y Flamengo. Está orando el arquero Bruno. Ok, la comunicación electrónica con los asistentes, tiene que mover la U. Llegará la orden del internacional Roberto Silveira, del Uruguay. Y ahora sí, ya se juega en Santiago de Chile, en el Estadio Santa Laura, la U de Chile y Flamengo. El equipo privado, cuando toma Estado Público, se degenera absolutamente todo y seguramente no es lo que buscaba Peluso. Fantástico, Adriano Wagner, luego. Espil farró la primera chance de gol para Almengao. Saqué de meta para la U que sufría. Y llegó Cleverson abierto sobre la derecha, no había marca sobre él. José Rojas no volvió con el 15. Atención, Universidad de Chile, porque Cleverson está teniendo mucha libertad en la derecha. Oliveira. Preparado Montilla. Para elevarla también llegó Larra y Victorina. Centro de Montilla. El arquero Bruno se queda con el golpe de cabeza de Álvaro Fernández. Estuvo cerca la U. La pelota detenida fue sustancial durante toda la Copa Santander Libertadores para la Universidad de Chile. Él ha aprovechado muy bien, gana mucho en el área de enfrente este jugador Álvaro Fernández. También sus centrales, Victorino y Olarra, que vienen de marcar precisamente. Y aquí otra vez el anticipo ofensivo del uruguayo. Sacapinto. A cabeza de Cleverson. Wagner Love. Olarra. Va Oliveira. Ronaldo Angelín. Montilla. Oliveira. Vargas. Bruno. Con algo de dificultad atrapa la arquera. Hay un terreno propicio para el contragolpe de la Universidad de Chile. Es claro, la desesperación de Flamengo hace que tome la iniciativa, que maneje la pelota. La Universidad de Chile no se siente a disgusto. A la búsqueda de Adriano anticipa perfecto Dolarra. Juan. Adriano. Juan. Wagner Love. Se tira. Y al córner la envía Nelson Pinto. Tiro de esquina para Flamengo que llega. Adivinó. Perfecto. Victorino. Seymour la deja para Nelson Pinto. Rojas. Qué largo. Wagner Love. Va a buscar una carta de amor que tenía en un costado. Leo Maura. Apura Cleverson. Le da fuerte al arco. La elevó. Saquete de beta para la U. Que esté más tranquilo. Que ahí estuvo mucho tiempo con la pelota en los pies. Y le dio un pase muy comprometido a Nelson Pinto que terminó perdiendo. La pide en calma desde el banco de la U. Alta contra Montilla. Estero libre para que llegue el primer gol. Y el primer amonestado. Silvira. Entonces deja a seguir. Va al centro. Arriba Bruno. Algo frágil el arquero. Que tiene una patada. Seymour. Seymour. Con todo traba Cleverson. Casi desbordó hasta el fondo. Montillo. Leo Maura la mandó al córner. Tiro de esquina que va a patear el propio Walter Montillo. Cortito el pase de Montillo para Vargas. Le queda el gol a Álvaro Fernández. Tiro de esquina que es. Buena jugada. No termina en gol, pero... Fue interesante. Buena elaboración. Una jugada practicada. Trabajada en la semana. Le faltó precisión a Álvaro Fernández. Lo suyo no fue ni centro ni tiro al arco. Llegaba Juan Manuel Oliveira. Su compatriota. Allí. ...ritmo al partido. Y esto le viene bien al equipo de Perulla. Partida al centro de Montillo. Agazapado el arquero Bruno. Bruno se va a meter Victorino. También Álvaro Fernández. No voy a decir nada aquí, eh. Centro de Montillo al arco. Salió el remate. Y Bruno... Con algo de suspenso detuvo. Sorprendió. ¿Habrá querido probar al arco? Yo creo que sí, eh. Todos estaban esperando el centro. Mucha gente en el área. Allí entre los centrales rivales. Otra vez la pierde Matías Fernández. Matías Rodríguez, perdón. Mientras vemos este remate de Montillo. Estoy cada vez más convencido que probó esto, eh. Y no sorprendió al arco. No entró a la pelota. Allí va Olivera. Atira para atrás el defensor David. Complemento de David. Le se la regala a Olivera. Llega Montillo. Montillo. Travesaña. Se ha salvado Flamengo. Lo mejor de la U hasta aquí. Electrizante, eh. Instantáneo. Engancha y le pega. Tenía decidido que era lo que iba a hacer con esa pelota. Montillo quedó frente a Leo Moura que le dio esa posibilidad de pensar. No lo atacó en la marca Leo Moura. Un gran dominio. Ese dominio es fundamental para la resolución de la acción. Y sin recorrido saca un derechazo impresionante. Lo mejor del partido. Buen partido de Montillo. El centro para Adriano. Intentaba el autopase. Edwin Cleverson. El centro para que vaya Adriano. No pasa nada. Tranquilo va a sacar Miguel Pinte. Victorino. Baja Adriano. Rojas. Con todo Leo Moura. Rebotaba en Williams. Aquí está el gol. Olivera. La elevó. Qué lástima. Llegaba Seymour. Saque de meta para Flamengo. Flamengo. El bullicio en la tribuna. Allí va Adriano. Va a abrir para Mijael. Mijael. Excepcional. Miguel Pinto en el pórtico. Tiro de esquina para Flamengo. Hacía un rato largo que afortunadamente para la U de Chile no aparecía este número 25, Mijael, que fue incluido como titular precisamente para generar problemas sobre la izquierda. Es rápido, es veloz. Lee perfectamente la jugada Adriano. Va el pase a donde tiene que ir y apareció Pinto. El centro. Debiaba Álvaro Fernández. Leo Moura. Tremendo. El remate de Leo Moura. Casi rompe el travesaña. Yo creo que la llegó a tocar Pinto, ¿no? Ya vamos a estar... Ni se vio el balón. Leo Moura. Imponente remate del lateral. A ver si llega a tocarla el arquero. Ni siquiera la vio, ¿no? Ni vio el Pinto, ¿ver? No, no, no. Era imposible. El desborde y el centro. La regala William Seymour. Williams. Le pega como viene Rodríguez. Va a ser el... Van a jugarse dos minutos más. En este momento se está señalando aquello. Es el segundo amonestado del partido. El jugador de la Universidad de Chile ya tiene amarilla en Flamengo. Juan Moura. Lateral que va a ser Leo Moura. Toma impulso. Lo busca allí a Cleverson. Leo Moura habilitado. El centro, el rebote. Sale con todo Victorino. La cabeza de Juan. Olivera. Le queda a Ronaldo Angelín. Rechazó Rojas. Adriano. Qué peligro. Adriano. Wagner, love, gol. ¡Gay! De Flamengo. ¿En qué momento? En el primer minuto que había adicionado el árbitro del encuentro, Roberto Silveira. U de Chile, cero. Flamengo, uno. Wagner, love. Después de la pirueta de Adriano. Si había algo que le podía venir bien a Flamengo era esto. Y si había algo que le podía venir bien a la Universidad de Chile era terminar cero a cero la primera parte. Que esto se acabara ya. Primero le gana a Olarra a Adriano. Vuelve rápido la pelota. Y Adriano genera esto impresionante. Olarra que se había caído porque había chocado contra el gigante Adriano. Se recuperó después que el número 10. Los dos habían terminado en el piso. Adriano más ágil, más rápido. Más allá de su contextura física. Luego con una pirueta extraordinaria. Se la pone en la cabeza en esta Ligoe. Porque no sé si intentó eso. Una asistencia perfecta para Wagner, love. Que en su primera pelota importante del partido como buen goleador la puso adentro. Y está ganando Flamengo. Y llega la incertidumbre al Estadio Santa Laura. La orden de Silveira. Y ya se juega otra vez por Foxport. Segundo tiempo. De U de Chile 0, Flamengo 1. Gol de Wagner, love. La U de Chile hasta el momento avanza. Para jugar la semifinal contra Chivas. Le queda Pinto. Allí está Nelson. Montillo. En cara Montillo y pasa. Se tira después. El árbitro compra. Y dice que falta de Williams. Tiro libre de Toro, perdón. Tiro libre para la U de Chile. ¡Uy! Increíble. Increíble. Y el árbitro estaba cerca. Pero para ganar el Oscar, ¿no? Sí, señor. Montillo va a patear el tiro libre. Para lograr el empate de la U en este centro de Montillo. ¡Ah! Álvaro Fernández a las manos del arquero, Bruno. Obligado ahora la Universidad de Chile. Si bien sigue clasificándose con este resultado. Juan espera a Petkovic. ¡Va para Wagner, love! ¡Qué bien anticipa dentro del área! El primer palo. Y decíamos, anímicamente potenció a los brasileños. Y habrá que ver cómo repercute aquel gol de Wagner, love. En el cierre de la primera parte. En el ánimo del conjunto chileno. David. Cleverson arrancó en la derecha. Ahora en la izquierda. Petkovic arrancó en la derecha. Y ahora también se invirtió. Juan. Cleverson. Busca un gol más. Flamengo para la clasificación. Petkovic. Qué cerca estuvo Petkovic. Qué cerca estuvo Petkovic. Bueno, tal vez a Wagner, love. En el centro de Petkovic. Cuidado, Wagner, love. Estaba Nobs ahí. Se ha salvado. No había levantado el banderín del asistente. Se salvó la U. Uy, fíjate que Wagner, love. Con alma de goleador. Cuando va a partir del centro. Estaba adelantado. Pero cuando le pega a su compañero. Estaba perfectamente habilitado. ¿Alguien la toca en el medio? Si nadie la toca, estaba habilitado. Toca el de la U. Álvaro Fernández. Por lo tanto, estaba habilitado Wagner. Marcamos el cambio. Aplausos para el ingreso de Puch. Lateral de Rojas. Allí va a buscar la Olivera. Gira Olivera. Gran maniobra. Olivera. El arquero Bruno rebote. Salva Juan. Estaba el empate para la U. Esta fue buena, eh. Menos mal que está Olivera todavía dentro del terreno de juego. Entre los papelitos. Vemos la gran maniobra de Olivera. Olivera le gana con muchísimo oficio a su marcadora, David. Ahí domina. Y en un solo movimiento se genera a él el espacio. Ante las libertades que le entrega a David. Esto fue de lo mejor que ha generado la Universidad de Chile en la noche. ...de juego Petkovic allí en la mitad de la cancha. Más allá del gol que llegó. Cuando todavía estaba Misael en el terreno. Petkovic se la regala. El defensor Ronaldo Ancelín al arquero. Miguel Pinto. Mirá, mirá. Empieza a sufrir los balones detenidos de la Universidad de Chile. Por ahora sin peligro, pero están ganando reiteradamente los jugadores visitantes en el área del equipo de Peluso. Toro. Toro. Juan. Lo presionaba Álvaro Fernández. Williams. Allí va Adriano. Espectacular atajada de Miguel Pinto. Otra más de Miguel Pinto. Era gol de Adriano. Cuántas veces le habrá dicho en la semana Peluso a sus jugadores que no tiene que girar dentro del área Adriano. Pero aquí no hizo falta ni siquiera que girara. El centro es preciso. Le gana a los dos centrales el gigante Adriano con un solo movimiento. Qué bien cabecea. Cómo gira la cabeza. Cuánta potencia en el número 10. El centro que contrarresta a Victorino. Sufre la U. Se junta con Montillo. Puch. Qué dolorido Montillo. Centro de Puch. Muy bueno. Se la juega Bruno. Montillo. Aul. Sí, señor de Williams. Que va a ser amonestado, Manuel. Es el segundo en Flamengo. Williams, cabeceta 8. Se lleva la tarjeta amarilla. Los dos amonestados en Flamengo fueron por infracciones sobre el mismo jugador. Sobre Walter Montillo. Menos de 10 grados, diría yo. Fresco, ¿eh? Muy fresco. Tiro libre para Flamengo. Petkovic. Nuevamente en centro de Petkovic. Llega Wagner Love. Salvó a Victorino. Le queda a Cleverson. Corner. Cedido por Rojas. Hay una nueva advertencia del árbitro Silvira en este caso para Wagner Love. El corner de Petkovic. Cerradísimo. Salvó con la cabeza. Creo que fue Olarra. Insiste. Ahora el mengado, el centro de Petkovic. Sale Miguel Pinto. El toque rápido de Álvaro Fernández. Puch. La aguanta Puch. Parece un tro... Seymour. Y entró bien Puch, porque las pide todas, porque se hace eje del juego de un equipo que no ha tenido demasiado volumen. Buena suciedad con Montillo. Después de un caño escapa Montillo. Está el gol. La picó Montillo. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad de Chile! ¡Una maravilla de Walter Montillo! Creatividad, ingenio, astucia, categoría, belleza. Montillo y el gol aliviador del empate. 1 a 1 en Santiago. La U de Chile camino a una de las semifinales de la Copa Santander Libertadores. ¡Qué golazo! Y se encontraron dos jugadores que de esto saben un rato largo. Puch y ese pase de caño. Montillo para saber cuándo encarar, cuándo acelerar, cuándo levantar la cabeza. Ahí está, el pase de caño de Puch. Montillo que antes de recibir ya sabía cómo iba a resolver. La jugada, encarando hacia el lugar donde más le duele a este equipo de Flamengo. En la espalda de Toró, en la espalda de Williams. Allí donde no había retroceso, donde no achicaron los centrales. Le dieron ese tiempo y ese espacio precioso para que el número 10 defina con unas goyas realmente. Qué golazo y la amonestación para Montillo por la celebración. No se la dejó pasar Silvera más allá del desahogo. Fundamental este gol en el destino de la U de Chile en la Copa. Apura Juan. Y no le cuente. Cuente, cuente, cuente. El técnico Peluso, se volvió loco en la caseta. Le pegaba palmadas al vidrio. Hizo toda clase de gestos. Se abrazaba con sus colaboradores. Realmente dejó salir toda esa tensión acumulada del técnico de la U de su caseta acá en el Estadio Santa Laura. Y ellos también. Miren, escuchen. La pasión de los hinchas de la U. Reciamente la tira hacia adelante. Pacheco. Reacciona al detedo Rogerio de Flamengo. Va para Juan. Abrió para Cleverson. Otra vez Juan. Espera Petkovic. Petkovic. Tranquilo. Miguel Pinto. Juan. Cleverson. Leo Moura. Ha jugado varios partidos como titular Vinicius Pacheco. Se manda Leo Moura. Adriano. Leo Moura. Adriano. Gol. Gol. Dos Flamengo. Adriano. Una jugada extraordinaria. Para verla nuevamente Adriano. Flamengo gana 2 a 1 en Santiago de Chile. Bueno, cuando parecía que la Universidad de Chile iba irremediablemente hacia el camino de la tranquilidad, apareció otra joya. Adriano y el taco. Miren la diagonal de Leo Moura. Y en este momento en el que están de moda los goles tras asistencias de taco. Acuérdese de Guti. Acuérdese de... El jugador de San Pablo. Fernandao. Asistiendo de taco la semana anterior ante Cruzeiro. Taco de Adriano. Taco de Leo Moura. Ahora golazo de Flamengo para llenar de incertidumbre otra vez el estadio Santa Laura. Sigue clasificándose la Universidad de Chile. Pero ahora un gol más de los brasileños. Los mete a los cariocas en las semifinales. Sí, 37 años y se viene el cambio nomás en la U. Camiseta 22, José Contreras va a reemplazar al autor del gol, Walter Montillo. El árbitro Roberto Silvera lo apura, lo amenaza con una posible expulsión. Recordemos que fue amonestado tras el gol. Muy golpeado se retira entonces al argentino Walter Damián Montillo. Un cambio para conservar y es lógico y es entendible. Y no hay que enojarse ni rasgarse las vestiduras con este tipo de modificaciones. Se lo comunicó tanto Mourinho, por ejemplo, el técnico del Inter. La U de Chile dentro de la cancha es la misma que tienen los hinchas afuera. Ha enmudecido al estadio. Ha ganado protagonismo Flamengo. El centro de Petkovic, pasado, Wagner Love. Salvó a Oliveira. Jugando con determinación y decisión estos últimos minutos Flamengo. Algo que no tiene la U de Chile y tiene que recuperar urgente. Quedan dos minutos. Allí va otra vez para Seymour. Gran despliegue de Seymour. Va hasta el área. Tocó para Ribarola, hasta el gol. Domina Ribarola. Débil remate y sin dirección. Saque de meta para Flamengo, Laura Bruna. Por fin tuvo una la Universidad de Chile, con paciencia, con tranquilidad. Buscando panorama, la manejó bien Puch. El oficio de Ribarola, marcando el pase. Luego le quedó incómoda la pelota. Allí llegan a Pellicársela y su remate es mordido, apurado. Esta fue buena de la U. Y el sur. Vinicius Pacheco, Amaga, va hasta el fondo. Lo salvó, Victorino. No lo puedo creer. Álvaro Fernández de contraataque, a ver si lo liquida. Ahora sí la U. A toda máquina, Puch. Engancha, falta. Bien. Y tarjeta para Williams. Se va. Le corta la narice con el codo Williams a José Contreras. La falta es primero abajo. No, primero arriba y después abajo. El brazo con un gesto ampuloso. Yo creo que sin darse cuenta. Uy, pero mirá cómo lo cortó. Le dio en la frente. No tiene esa intención Williams. Williams no quiere generar un golpe artero ni tampoco lastimarlo al rival. Sí, una infracción que de todas maneras debía dejarlo afuera. Pero cuando abre el brazo, ampulosamente lo termina cortando de manera involuntaria al jugador de la Universidad de Chile. Salva Pinto, Seymour, Puch, se manda Puch, lo espera Wagner Lev, Ronaldo Angelín, le va a quedar otra vez a Mezinga, Juan, Wagner Lev, marca Seymour. Es dramático el final. Petkovic, segundos para el final, no hay que hacerle faula, allí domina Petkovic. Juan, se termina en cara a Vinicius Pacheco, escapó, sigue Vinicius Pacheco, nada, no pasó nada. Recoge el arquero Miguel Pinto y cuando saque, y cuando saque, se termina. Se clasificó la U de Chile después de 13 años, vuelve a ser semifinalista del torneo más prestigioso de nuestro continente, la Copa Santander Libertadores. La U de Chile jugará después del Mundial, contra Chivas, ruja para Wagner Lev, por el reclamo al árbitro Silvira. Los carabineros que van a rodear y proteger al árbitro, se ha clasificado con angustia, pero ahora goza el pueblo de la U de Chile, el público local, extiende el festejo seguramente por largas horas. 2 a 1 ahora Flamengo esta noche, pero por aquel 3 a 2 logrado en el Maracaná, la U de Chile está instalado entre los 4 mejores de América. Manuel de Tizanos. Sí, con Walter Montillo, la figura del partido, y Walter, te lo pregunto, ¿es el gol más importante que te tocó hacer, el más importante de tu vida? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que, bueno, la primera vez que me toca llegar a semifinales de la Copa y hacer un gol en estas instancias, con lo importante que es, la verdad que a uno lo pone contento. Ojalá podamos seguir creciendo, dejamos afuera un equipo realmente difícil, con muy buenos jugadores, pero creo que podemos seguir soñando, ¿no? Qué manera de sufrir, les costó mucho, con la distancia mínima, por Dios que valieron a esos goles que hicieron en Brasil, ¿no? Sí, creo que parte de la clasificación estuvo allá, ellos tienen buenos jugadores, obviamente que en algún momento podemos pasar malos momentos, pero como te digo, contentos porque el objetivo se logró, y ahora tenemos dos meses para prepararnos bien. ¿Les cuesta tener que esperar dos meses para jugar el siguiente partido? ¿Venían con ritmo de competencia, venían en un buen momento? Sí, pero nos viene bien también porque fue un semestre con muchos viajes, tener que viajar para todos lados, la verdad que es un desgaste grande, si bien tenemos un gran plantel, a veces hace realmente difícil, así que creo que en este momento nos viene bien un parate. ¿A pasar la brecha de las semifinales? ¿Hasta aquí ha llegado la U, hasta semifinales? ¿Se siente que pueden instalarse en la final? Sí, estamos entre los cuatro mejores, creo que es importante seguir creciendo, estamos todos muy ilusionados que podemos llegar a una final sin desmerecer a Chivas, que tiene un gran equipo y de locales realmente difícil, pero vamos a seguir dando todo para que el equipo pueda llegar a la final. Gracias, Walter Montillo. Entonces, la figura del partido. Cuando se sufre tanto, cuando cuesta tanto, cuando pasó tanto tiempo después de aquella última semifinal, año 1996, con Salas, con el matador, en su primer paso por la Universidad de Chile, el mejor Salas estaba en aquel equipo, sin lugar a dudas, con Russo como entrenador. Pasó mucho tiempo, muchas frustraciones, muchas copas vistas desde afuera y ahora la U de Chile vuelve al lugar que le corresponde, que merece entre los grandes del continente, por eso este desahogo, porque se sufrió, porque hoy se perdió el invicto en la Copa Santander Libertadores en esta edición. Y a quién le importa si esa derrota sirvió para desantar un festejo como el que estamos observando y disfrutando también en la pantalla de Fox Sports, merecido lo de la Universidad de Chile, uno de los cuatro mejores equipos del continente en este año 2010, Gustavo.